Encontramos vidas llenas de razones y conflictos seres reales que nos recuerdan lo vulnerable que somos y finalmente encontramos la realidad que nos da de golpe Muchos dirán que somos pocos, pero en realidad somos muchos ¿Cuántos años llevamos haciendo esto? Ya no recuerdo y el mundo sigue igual Creo que no somos necesarios Gracias